¿Qué onda panas? Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo en mi canal y bienvenidos, como todos los martes, a un nuevo resumen de Monday Night Raw. La verdad que la marca roja sigue sorprendiéndome, sigue haciendo muy buenos shows. En el día de ayer tendríamos dos combates titulares, un combate muy importante para Kevin Owens que ocuparía el main event, primeras luchas confirmadas para Day One y triple regreso, bueno, dos y medio. Antes de empezar a fondo con el resumen, me gustaría que si todavía no estás suscrito al canal, te suscribas completamente gratis, que actives la campana de notificaciones y muy importante también, panita, que dejes un fuerte like al vídeo. Y sin más chicos, vamos a hablar del resumen de este programa de Raw del 29 de noviembre de 2021. Yo soy Robert, let's go. El encargado de abrir este show sería el próximo campeón mundial de la WWE, el visionario de los lunes por la noche, nuestro mesías Seth freaking Rawlings. Creo que el personaje actual de Rawlings se encuentra en su mejor momento, el público de verdad que se vuelve completamente loco cada vez que aparece. El pan a la verdad haría una muy buena promo donde se le ve confiado para ser nuevo campeón y según Rawlings eso sucederá el próximo 1 de enero en el pay per view Day One, porque ya sí que sí hace oficial su lucha contra Biggie para ese evento. Seth Rawlings sería interrumpido por Finn Balor, con el cual tuvo sus más y sus menos la semana pasada y en el día de ayer un poquito más. Además, tendrían ese combate que no se pudo dar el pasado lunes. Ambos iniciarían un pequeño brawl previo al combate donde en esta ocasión fue Finn Balor el que acabó con ventaja. El combate ya sí que empezaba de manera oficial y todo apuntaba muy muy mal para Rawlings, pero el mesías fue más inteligente que nadie para impedir que Balor aprovechase esa ventaja inicial. Tras ello, ya la lucha sí que sí se ponía mucho más pareja entre ambos y la verdad que resultó súper entretenida. Fue muy frenética más no poder y constantemente habían golpes y llaves de uno y de otro. Es ese tipo de combates que a gusto personal creo que es imposible de que aburra a ningún espectador. Y como es obvio, amigos, siendo el aspirante número 1 al campeonato de la WWE, Seth Rawlings sí o sí tenía que ganar esta lucha. Aplicó ese golpe a la nuca que ya empieza a ser un poco tradición de Rawlings y tras eso Finn Balor se pondría en perfecta posición para recibir el Curve Storm y la cuenta de 3. Nuestro Pan Austin en teoría haría una visita al despacho de Vince McMahon y ese la verdad que acabó siendo su destino durante todo el programa ya que el mandamás le invitó a ver el show junto a él desde su oficina. La acción regresaba al ring y es que teníamos la firma del contrato entre Liv Morgan y Becky Lynch. Una lucha que sorprendentemente se dará la próxima semana en Raw y no en el pay-per-view Day 1. Llevo diciendo hace semanas que Liv Morgan todavía necesita demostrar para que nos creamos que puede ganar esa lucha contra Becky Lynch por el título femenino de Raw. Y la verdad, pana, es que en el día de ayer sería un gran paso para ello. Ambas darían una muy buena promo durante la firma, la verdad que está Becky Lynch, otra cosa no, pero en el micro se está manejando muy bien. Y es que Liv Morgan supo contestar muy muy bien, de verdad que lo hizo genial, humillando a Becky Lynch con sus palabras y también con la ayuda de un vídeo que mostró en pantalla. Tanto Becky Lynch como Sonia Deville hacían oficial una lucha para más tarde. 10 mujeres representadas por el team Liv Morgan y el team Becky Lynch. En una lucha 5 contra 5 para comprobar quién de las dos es la mejor líder. Los Dirty Dogs volvían a tener otra oportunidad más por los títulos en pareja de Raw. Antes de la lucha veíamos en backstage como Randy Orton llevaba una peluca imitando el peinado de Riddle. Al igual que el Bro hizo, ¿no?, con la apariencia de Randy Orton la semana pasada. Honestamente, amigos, creo que el tag team de los RK Bro es demasiado exitoso para lo mala, que es la división en parejas masculina de Monday Night Raw. No les están creando grandes rivalidades y los oponentes acaban siendo siempre los mismos. Si os fijáis en el éxito de los RK Bro, es gracias a ellos mismos, por esa química tremenda que tienen y los segmentos tan cómicos que llegan a hacer. Imaginaos si tuviesen buenas historias con sus oponentes, eso sería la caña, algo que hasta el momento creo que no hemos visto. Y bueno, chicos, hablando del combate, los Dirty Dogs se vieron en general bastante superiores, ya que obviamente, a ser un combate por los títulos, la derrota de los perros estaba clarísima. Lograron tumbar a los RK Bro en varias ocasiones, pero ninguna de ellas fue suficiente para ganar. Y sería finalmente Randy Orton quien acabó conectando ese RKO contra Dolph Ziggler para darle la victoria y seguir siendo los campeones en pareja de Monday Night Raw. Nos íbamos al backstage donde Kevin Owens se encontraba con Seth Rollins. Owens le dice a Rollins que si hoy gana a Biggie, tendrá una lucha por el título de la WWE en Day 1. Obviamente, tras confirmar su combate, Seth Rollins no cree su palabra y se va directamente con Adam Pearce para confirmarlo. El pelado le dice a Rollins que no se preocupe, que Owens está mintiendo. Pero más tarde aparecería Sonia Deville y le propone que ese combate acabe siendo una triple amenaza. A continuación se venía el que sin duda fue el mejor segmento de todo el programa. La superestrella categoría R, Edge, hacía su regreso a Draw tras ser drafteado y se siente muy feliz de poder volver a estar en los shows de los lunes por la noche. Empezaría a mencionar muchos luchadores que podrían ser su próximo rival, como AJ Styles, Kevin Owens, Damien Priest o alguno que otro. Pero Edge sería interrumpido por alguien que creo que nadie tenía presente. Estamos hablando de The Miz, quien también hacía su regreso a Raw acompañado por Maris. La promo conjunta iba a ser poesía, un recital, una exhibición de micrófono. De verdad que me encantó y tenéis que verla en profundidad, chicos. A The Miz se le veía bastante molesto porque el regreso de Edge sí que fue promocionado y del suyo nadie se acordaba. Dice que a diferencia de Edge, él ha sido muy regular todas las semanas mientras la superestrella categoría R estaba en su casita lastimándose de todas sus lesiones. Edge le contestó de la mejor manera posible y mencionó dos cosas que puntualmente fueron la guinda del pastel. Primero de todo, hizo referencia a esa promo entre CM Punk y MJF de All Elite Wrestling, donde dice que en otras cadenas necesitan mencionar el nombre de The Miz para ganar audiencia. Y sobre todo, lo que me pareció ya la bomba, dice que The Miz estaba preocupado bailando en un programa de televisión mientras su amigo era despedido. Obviamente, chicos, haciendo referencia a John Morrison. Edge finalmente lo reta a un combate, pero The Miz dice que no, que en el día de hoy va a tener que esperar y ojo porque se ha creado una rivalidad que nadie esperaba y que ha sido una grata sorpresa. La siguiente lucha sería un combate por equipos entre los Street Profits y la Alpha Academy. Antes de ello, veíamos en Backstage a Homos y AJ Styles, donde el fenomenal supuestamente se había quedado ciego tras recibir el humo de la semana pasada de los extintores. Sin duda, AJ Styles sería la comedia de este show de Raw. También me encantó, muy divertido. Tanto él como el gigantón estarían presentes durante el combate como invitados en la mesa de comentarios. Y sería AJ Styles realmente el protagonista, el que captaría todos los focos y es que constantemente le enfocaban a él. Llegando al tramo final de la lucha, este trató de atacar a Montez Ford para provocar su derrota. Algo que la verdad le salió bastante mal. Primero, porque Montez Ford terminó cubriendo a Shaq Gable y llevándose la victoria. Y segundo, porque se ganó la desconfianza del gigante, The Homos. Al cual no le hizo mucha gracia que AJ Styles hubiese estado engañándole todo el show acerca de su visión. De nuevo Seth Rollins y Kevin Owens se volvían a encontrar en el Backstage. Y ahora sí que sí, le confirma a Seth Rollins que si hoy en el Main Event gana Biggie, su combate en Day 1 será una triple amenaza por el campeonato de la WWE. A continuación se venía la segunda lucha titular de la noche. Damien Priest ponía la correa en juego contra Apolo Cruz. Una rivalidad que la verdad ha contado solamente con un par de segmentos muy relevantes. Y que parece ser que no llegará viva a Day 1, lo que en lo personal me parece una alegría. La lucha fue inicialmente dominada por Apolo Cruz, pero el puertorriqueño no tardaría en darle la vuelta. Visto que la cosa se complicaba, el comandante Asís haría alguna que otra trampa para ayudar a su pana. Pero la verdad que la jugada les salió muy muy mal, porque el árbitro acabó echando del combate al manager. Esto también provocó la furia desatada de Damien Priest, quien aniquiló a Apolo Cruz con el Reconing. A continuación se venía una breve lucha por parejas entre los Mysterio y el Hard Business. Sinceramente creo que el buqueo de estos últimos ha sido horroroso. Desde que se unieron de nuevo a Bobby Lashley y MVP, están luciendo como los Jovers que eran cuando estaban separados. Por parte de los Mysterio, pues bueno, vienen de cadenar malos resultados contra el propio Bobby Lashley. Y también contra Austin Theory, quedando fuera de esa lucha de Survival Series. Así que este combate serviría para darles una plácida victoria. Ambos aplicaron a la vez el 6-1-9 y posteriormente Dominic Mysterio, ese Frog Splash que les dio la victoria en este combate. Llegábamos al Premier Event del Show, esa lucha 5 contra 5 entre el equipo de Becky Lynch y el equipo de Liv Morgan. El equipo de esta última estaba formada por Liv, Bianca, Rhea, Nikki Ash y Dana Brooke. Y se enfrentaban a Becky, a Celina, a Carmela, a Natalia y a Dudro. Durante la firma del contrato vendieron esta lucha como un combate al estilo Survival Series. En mi mente entraba un combate eliminatorio, pero no amigos, no fue así. Sí, simplemente sería una lucha 5 contra 5, lo que sinceramente me quitó todo el hype del combate. Aunque tengo que reconocer que era una lucha interesante, muy importante para Liv Morgan, quien tras una buena promo minutos atrás necesitaba salir victoriosa sí o sí y quedar como una verdadera líder por encima de Becky Lynch. Como digo, para aumentar ese hype, esas posibilidades de ganar la semana que viene. Y efectivamente chicos, así fue, porque sería Liv Morgan quien conectando su remate y la cuenta de 3 le daría la victoria a su equipo. Y no solo eso, posterior a la lucha fue atacada por Becky Lynch y a la campeona la verdad que le salió bastante, bastante mal, porque también recibiría el remate de Liv Morgan. Y ahora sí, panas, llegamos al Main Event, esa lucha entre Kevin Owens y Biggie con Seth Rollins en la mesa de comentarios. Un combate donde había muchísimo en juego. Lo primero, esa participación de Kevin Owens en Day One. Algo que la verdad solo beneficiaba a Kevin Owens. Ni a Biggie ni a Rollins le interesaba su victoria. Y segundo, teniendo en cuenta que el contrato de Owens termina en enero de 2022, era importante su victoria en el día de ayer para colarse directamente en Day One y darnos un poquito de esperanza a los fanáticos de que va a continuar en la empresa. Hablando del combate concretamente, es una lucha que vimos hace un par de semanas y que al no tener estipulación realmente no ofrecía mucho contenido distinto. Por parte de Seth Rollins se la pasaría sufriendo durante todo el combate porque obviamente no le interesaba para nada la victoria de Kevin Owens. Y es curioso, porque sería el propio Seth Rollins quien provocó la victoria de Owens cuando entró al cuadrilátero para atacarle directamente y otorgarle la victoria por descalificación. Así que ya es oficial amigos, en Day One tendremos una triple amenaza por el campeonato de la WWE. Como he dicho en la intro, panas, llevo ya bastantes semanas contento con Raw. Están haciendo shows muy entretenidos. Y la verdad que el del día de ayer no sería una excepción. Tuvimos regresos, luchas titulares, buenos combates, segmentos entretenidos, buenas promos, momentos cómicos. Con ella está el ciego. Yo la verdad que no le puedo poner prácticamente ningún pero a este show. Así que creo que después de bastante tiempo le voy a poner un excelente. Un 9 sobre 10 a este show de Mondenetro. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Ya sabéis, si os gustan los resúmenes, hacedmelo saber con un fuerte like y también vuestra suscripción al canal. La verdad que también me gustaría ver en los comentarios vuestra opinión del programa. Siempre es algo que me encanta. Al final del día, repasar todos los comentarios del canal. Y oye, también saber vuestras opiniones, al igual que vosotros sabéis las mías. Antes de irme, como siempre, le dedico un pequeño espacio en el vídeo a los miembros del canal. Si a ti también te gustaría aparecer en el final de todos mis vídeos, tienes un enlace en la descripción para unirte a la membresía del canal. Y desde hoy mismo empezar a disfrutar de un montonazo de ventajas. La verdad que estoy súper agradecido a todos los miembros que mensualmente apoyan mi contenido. Ya que gracias a ese apoyo económico, puedo permitirme crear vídeos y directos para el canal todos los días. Así que ya sabes, panas, si gozas de mi contenido diariamente, te invito al menos a echarle un vistazo a la membresía. Y ahora sí, panas, me voy, pero nos veo mañana con más contenido aquí en vuestro canal favorito, de doble en español. Si quieres ver algún que otro vídeo más del canal, te dejo por aquí este que está bastante interesante, te va a gustar. Y si todavía no estás suscrito, dale click a este botón y así YouTube te avisará de mis nuevos vídeos. Y sin más, chicos, que tengáis un muy buen día. Un saludete y adiós.